Vamos a suponer que tenemos una fiesta y el consumo de bebidas es el siguiente. Tenemos agua, tenemos cola, tenemos limón y tenemos naranja. De agua se consumen, 15 de cola se consumen, 10 de limón, 6 y de naranja 9. Observe como en esta tabla no se considera el consumo de alcohol. El consumo de alcohol es negativo y no es necesario para nada de lo que vaya a hacer. No es verdad que sea una persona más abierta porque beba más alcohol, en absoluto. Ni se relacione más con los demás. Más bien al contrario. Luego caso una depresión del sistema que no es muy agradable. Pero bueno, usted siga bebiendo que le irá muy bien. Para representar esto, yo sé que un círculo tiene 360 grados. Entonces lo que voy a calcular es la parte proporcional de cada uno. Si en total se beben 40 líquidos, para calcular el ángulo correspondiente a 15, hago una regla de 3. Entonces, 15 de agua es a 40 en total, como X es a 360 grados en total. Y me queda que X es 15 por 360 partido 40. Yo lo veo así, 15 de 40 por 360. 10 de 40 por 360, 10 de 40 por 360, 6 de 40 por 360 y 9 de 40 por 360. Esto da 135 grados para el agua, 90 grados para la cola, 54 grados para el limón y 81 grados para la naranja. Entonces, ¿cómo se representa? Pues para ello va a necesitar un compás, una regla y un transportador para medir los ángulos. Para medir el primer ángulo de 135, coloco el transportador en el centro, aquí, y mido 135 grados, que sería más o menos aquí. Y hago una línea y esto es el agua. Luego, pongo el transportador aquí. Mido 90 grados, que sería esto. Hago una línea y esto sería la cola. Luego, pongo el transportador aquí. Mido 54 grados, que sería más o menos esto. Hago una línea y esto sería el limón. Y el resto, tiene que ser obligatoriamente, la naranja. Así de fácil.